Muchachita consentida Muchachita consentida Eres toda mi ilusión Eres toda la esperanza Que inunda mi corazón No me dejes de los ruegos Que voy a morir de amor Ven juntito a mi Para los latidos de tu corazón sentir Ay, que bello es amar Y entregarse así Con gran frenesí Y alegría sin paz Ser la playa y el mar Y de navegar en sus nidos De amor y mi bella flor Al susurro del mar De aves al volar Mi amor te rendiré muy quedo Las olas que arruyen Con sus novedanzas Al baile del viento Y del firmamento Robaré lucero Para un ramiquete Regalarte a ti De aves al volar De aves al volar